Rompe cristales que estoy muerto Nena, pégame un rato que no hay nada que pegar Quebró la luna y este sol me quema Lo que me queda crudo por quemar Rompe cristales que estoy muerto Nena, pégame un rato que no hay nada que pegar Quebró la luna y otra vez me quema Lo que me queda crudo por quemar Que María Padilla me conceda mi deseo Y yo le cumpliré En la crucijada las canciones son secretos Censurarás que ya cantaré Cuando te cubra de canciones Nena, cuando te cubra de canciones Nena, cuando te cubra de canciones Nena, y llega el día que no llores más Unos prefieren la guitarra Otros el final de su vaso lleno Y en la crucijada las canciones son secretos Censurarás que ya cantaré Cuando te cubra de canciones Nena, cuando te cubra de canciones Nena, cuando te cubra de canciones Nena, y llega el día que no llores más Y llega el día que no llores más Unos prefieren... Use vertido